Los mozos alertaron este jueves de un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, donde murieron 12 personas. Por alinear a un pitcher ineligible durante los encuentros de la región latinoamericana del torneo de ligas pequeñas, el manager de Venezuela fue suspendido. Un nuevo incentivo para reactivar la economía en el sector campesino es llevado a través de la capacitación dirigida a mujeres de Altamira. El protocolo de emergencia fue activado por parte del Consulado de México en Barcelona por el atropellamiento masivo en las Ramblas. La Cruz Roja de Ciudad Madero informa que en lo que va del mes de agosto se han registrado 10 fallecimientos por paros cardíacos. Una serie de imágenes de 1967 que fueron tomadas cuando David Bowie fue retratado a los 20 años para elegir la portada de su disco han sido reveladas. El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su más enérgica condena al atentado del día de hoy en Barcelona.